bienvenidos a este nuevo vídeo mi gente vamos a iniciar con la noticia las informaciones de último minuto el día de hoy vamos a ver cuál es la pieza clave en operación calamar nosotros entendemos de que estas personas que están detenidas obviamente que se presume que hicieron algo pero como se llevaba esta banda criminal esta presunta asociación de malhechores como lo identifica como lo nombra el ministerio público quien fue clave para todo esto tenemos nombre y apellido hay una mujer que el ministerio público acusa directamente de ser la pieza clave pero hay dos mujeres más en este caso tan importante vamos a ver cuáles son estas mujeres rápidamente miren esto tenemos aquí a estas tres mujeres las cuales dice acá las tres mujeres involucradas en la desmantelada operación calamar o se ven bien lastimosamente estas mujeres están presuntamente involucrada en operación calamar al menos tres mujeres jugaron un papel importante en la desmantelada operación calamar donde un grupo de personas se dedicaban a desfarcar al estado dominicano entre ellos gonzalo castillo terrero don al guerrero ortiz y jose ramón peralta según el expediente del ministerio público las féminas que están involucradas en el caso de corrupción figuran como yajair abrito encarnación princesa alessandra garcía medina atención pueblo dominicano recuerden ese nombre el nombre de princesa garcía medina y analinda fernández paola quienes se destacaron en la organización criminal por usar documentación falsa asociación de malhechores y estafa entre otras cosas en el caso de brito encarnación ésta se asoció con ramón david hernández para constituir una compañía mediante la cual usurparon la propiedad de tres parcelas ubicada en la franja malecón perteneciente a dos razones sociales además de falsificación e hicieron uso de documentos falsos para acreditar que su compañía era la legítima propietaria de las parcelas reclamadas en pago estafaron al estado dominicano con más de 500 millones de pesos de los cuales fueron cedidos más de 408 millones a la estructura criminal o sea que el destino era la campaña gonzalo 2020 a ésta se le suma garcía medina quien es quien en ese momento fungía como directora de reconocimiento de deuda administrativa y según el ministerio público ésta se encargaba del desembolso de pago a sabiendas de su irregularidad para la compra de terrenos expropiados de manera fraudulenta en tanto fernández de paola está también acusada de falsificación de documentos públicos y privados uso de documentos falsos asociación de malhechores y estafa sin embargo nosotros tenemos que apartar a esta mujer de operación calamar princesa garcía medina una pieza clave en el entramado pero porque la imputada princesa alejandra garcía medina fue una pieza clave para que la estructura criminal dirigida por el ex ministro de hacienda don al guerrero sumas millonarias perteneciente al estado indica la solitud de media coerción en el caso calamar garcía medina quien se desempeñó como directora ya vemos aquí de reconocimiento de deuda del ministerio de hacienda entre 2017 y 2020 se asoció con los imputados donald guerrero daniel omar camaño y ángel loco almeya así como ramón emilio jiménez coli alias mimilo emilio cesar ribas rodríguez fenecido belgis dejadas ramírez y óscar ramón ortiz de la rosa con el objetivo de esparcar y estafar al estado dominicano indique el documento durante sus funciones como directora princesa medina aprobó numerosos expedientes de expropiaciones que no contaban con los méritos necesarios para ser pagados aún cuando analice técnicos de su dirección hicieron la advertencia de manera oral y por escrito de las irregularidades que hacían de esos expedientes inexplicables para ser objeto de pago garcía medina era la persona cualificada para intervenir debido a su cargo en el registro y verificación de los expedientes de expropiación y posterior tramitación de libramiento de pago garcía medina se aseguraba que los expedientes de expropiación solicitados por el imputado donald guerrero fueran validados en el departamento que dirigía realizando ella misma las documentaciones de trámite para agilizar que salieran los pagos de dicho expediente y firmando casi la totalidad de los libramientos de los casos de expropiación imputados en este proceso indica el documento el expediente señala que a pesar de todas las ilegalidades presentes en los procesos princesa alejandra garcía medina prosiguió con la ejecución de los pagos correspondientes estampando su firma en los libramientos donde se ordena el desembolso de los valores a pagar de los expedientes de expropiación atendiendo al mandato del ministro de esa época donald guerrero ortiz que se realizaban en tiempo récord muy inferior al tiempo habitual que conlleva desde el trámite inicial a la ejecución de los pagos definitivos la misma no cumplió con su rol ya que en su calidad de directora de reconocimiento de deuda administrativa del ministerio de hacienda tenía la responsabilidad antes de tramitar realizar autorizar u ordenar o expedir la respectiva orden o libramiento de pago de aplicar controles internos previos autocontroles con la finalidad de determinar su veracidad exactitud y cumplimiento de las normas de ejecución del presupuesto y demás disposiciones legales que las regulen dice el documento para realizar estos trámites también se asoció con daniel omar camaño a gilberto lo cual aquí viene lo cual otra vez entonces vemos nosotros como princesa garcía medina fue clave y ayudó a todos presuntamente estos candidatos el ministro de hacienda al abogado lo cual para hacerse de dinero nosotros entendemos claramente que estas personas debieron de tener más cuidado porque porque en nuestro país la justicia no había llegado pero ya llegó la justicia llegó a la república dominicana y aparentemente vino para quedarse vamos a ver también ahora cuánto dinero encontró el ministerio público en este caso se encontró dinero por montón miren cuánto dinero esto es un chiste es un chiste lo que vamos a ver a continuación en referencia a esta información una chilata de dinero fue lo que incautó en los 40 allanamientos avinculados en calamar algo irrisorio algo que para la magnitud del caso no tiene sentido las autoridades del ministerio público se incautaron una una chilata de dinero en más de 40 allanamientos realizados contra los vinculados en la operación calamar a pesar del volumen distraído del estado equivalente al 28 por ciento del producto interno bruto de la república dominicana el pit al 2020 y de que el ministerio público está tras la recuperación de 18 mil millones alrededor de cuánto 11 millones 600 mil pesos fue todo lo recaudado en los allanamientos simultáneos realizado el pasado fin de semana 9 millones 56 mil 637 pesos esto reportado por los fiscales actuantes en dinero efectivo además de 47 mil dólares y 305 euros la mayor incautación de efectivo se hizo en la residencia de marcial humberto magia guerrero con 6 millones 379 mil 800 pesos más de 47 mil 409 dólares y 305 euros el ex ministro administrativo de la presidencia jose ramón peralta le fue detenido un millón 250 mil pesos más de 4 mil 200 miren esto en allanamiento a sus oficinas o sea un millón 250 mil y 4 mil 200 14 mil 200 pesos 769 mil 532 pesos fueron incautados en la residencia de la imputada analinda fernández de paola acabamos de hablar de ella ahora mismo mientras que a rafael rodríguez bisono se le retuvo la suma de 515 mil 405 pesos en tanto que a yajair abrito encarnación se le incautó 128 mil pesos las autoridades no reportaban no reportan incautaciones de dinero al ex ministro de obras públicas gonzalo castillo que es señalado como responsable de recibir personalmente gran parte de los miles de millones de pesos al estado en la estructura de corrupción por su condición de candidato presidencial del partido del PLD tampoco se reporta incautación de efectivo al ex ministro de hacienda donald guerrero ortiz que presumiblemente es señalado como cabeza operativa de la operación calamar tampoco aquí tenemos y que hicieron el dinero de estas personas tampoco ángel locua y otros de los principales vinculados aquí vemos nosotros que no se encontró nada en comparación del dinero que presuntamente se robaron el ministerio público dice que se robaron más de 18 mil millones de pesos pero solamente encontraron ¿cuánto? 11 millones 600 mil pesos algo irrisorio nosotros no entendemos el por qué también esta operación se lleva a cabo en este tiempo le dieron suficiente tiempo a todos estos presuntos criminales para que desaparecieran el dinero ese dinero está bien guardado ellos sabían lo que venía obviamente que no iban a encontrar un peso eso era más que obvio ya pasó mucho tiempo sin embargo miren esto montón de millones a manos de Gonzalo aquí tenemos miren esta foto se ven un hombre caro excelente se ve caro un hombre que pudo ser serio si es que es verdad de lo que le acusa el ministerio público pudo ser un empresario honesto no digo de que es deshonesto porque aún el juez no toma la decisión de decirse culpable o es inocente el nombre de Ramón Emilio Jiménez Coli alias Mimilo se repite unas 289 veces en el documento de solicitud de medida de coerción elaborado por el ministerio público en contra de los imputados en la operación Calamar este caso anticorrupción compromete a importantes funcionarios de la pasada gestión de gobierno de Daniel Medina como lo es ministro José Ramón Peralta Donado Guerrero y Gonzalo Castillo como miembro de una presunta estructurada que desfalcaba y estafaba el estado dominicano de acuerdo con la solicitud Guerrero utilizó una estructura no gubernamental compuesta por Ramón Emilio Jiménez alias Mimilo Fernando Crisóstomo José Arturo Ureña y José Pablo Ortiz Giraldo para ejecutar sus operaciones el órgano persecutor señala que a través del ministerio de Hacienda tanto Mimilo como el resto de este grupo realizaban procesos de pago ilegales con la dirección de casinos y juego de azar una institución de esa dependencia entre los años 2016 y 2020 aquí vemos nosotros claramente como Mimilo también fue pieza clave de esta operación vamos a ver el papel de Mimilo aunque Mimilo no ostentaba un cargo dentro del tren gubernamental es uno de los tantos imputados que realizaron acciones en favor de la estructura criminal liderada por los entonces funcionarios de alto rango el documento expone que Donald Guerrero y José Ramón Peralta recibían sumas millonarias producto de sus actividades fraudulentas y organizaron un esquema de entrega conocido como la casita el nombre hace referencia al lugar donde según el ministerio público los imputados recibían el dinero en efectivo y se lo entregaban al ex candidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana PLD Gonzalo Castillo en la solicitud se indica que era Mimilo quien realizaba la mayoría de las entregas de hecho para la campaña política interna del partido Moral en 2019 persistía la necesidad de obtener más fondos por lo que para el financiamiento ilícito de la campaña Gonzalo Castillo recibió de mano de Jiménez Coli una suma aproximada de 3.812 millones hablamos de miles de millones en este caso tan importante sin embargo el imputado Ángel 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 Guerrero Ortiz fue quien dio instrucciones a Ramón Emilio Jiménez Coli para que entregara el indicado capital ilícito en efectivo al investigado Gonzalo Castillo Terrero y él mismo siempre confirmaba las entregas dictó la solicitud acciones similares se repitieron en la campaña presidencial de 2020 cuando el entramado empezó a identificar los expedientes en los que se podían adquirir los fondos públicos que requerían para destinarlos a financiamiento político y a su vez lucrase personalmente Mimilo fue también quien presentó al ex ministro de Hacienda al imputado Fernando Cristóz Tomo Herrera quien a solitud de Guerrero pasó a captar e identificar casos que pudieran servir de base para hacer reclamos de pagos de deuda administrativa al estado en particular por casos de expropiaciones de inmuebles o adquisiciones de terrenos en ese mismo orden el ministerio subrayaba el ministerio público subrayaba que el imputado fungió como el contacto directo entre Crisóstomo quien pasó a ser la cabeza de la estructura criminal no gubernamental y Donald Guerrero cabecilla de la parte gubernamental del entramado solo por servir como intermediario entre ambas estructuras Mimilo recibió aproximadamente 700 millones de pesos wow Mimilo fue bien pagado modalidad fraudulenta el ministerio público señala en el documento que se cambió la modalidad de entrega del dinero recaudado por las acciones de desfalco de fondos públicos y estafa contra el estado en el nuevo esquema el dinero procedente de las transacciones realizadas por hacienda se llevaron en un camión blindado el dinero procedente de las transacciones realizadas por hacienda se llevaban en un camión blindado del banco de reservas nuevamente el banco de reservas mencionado el banco de reservas es un banco muy famoso en las operaciones que ha llevado el ministerio público no sé por qué ese banco se presta además de decir no pero es que el estado paga a través de las reservas pero por qué no mueven dinero en otro banco porque los demás bancos son más seguros que el banco de reservas no tiene seguridad actualmente ni anteriormente la tenía el banco de reservas nunca ha sido un banco seguro lamentablemente y debería de ser seguro porque hay mucho dinero ahí para poner más seguridad hasta el parqueo de la oficina de Mimilo ubicada en el distrito nacional usualmente alrededor de las 6 de la tarde desde allí era llevado por Jiménez Colli a la oficina de Gonzalo Castillo o la denominada casita como se refiere anteriormente según el ministerio público Mimilo reportaba cada una de las entregas a Donald Guerrero quien en ocasiones estaba presente de todas estas operaciones ilícitas el imputado se adjudicaba el 4% de los exorbitantes fondos sustraídos wow 4% con razón le salió lo de él en este caso tan importante operación calamar sin embargo tipo Odebrecht Brasil no República Dominicana codinomes usados por imputados en caso operación calamar los exfuncionarios de la pasada gestión del ex presidente Danilo Medina restado mediante la operación calamar utilizaron codinomes para distribuir las partidas y sustraer el dinero del erario público sin correr el riesgo de que fuesen identificados por sus nombres de pila así lo establece la procuraduría especializada de persecución de la coerción administrativa apética en el documento oficial de la solicitud de media coerción en contra del grupo el apodo de los ex ministros de obras públicas y administrativos de la presidencia y los gobiernos de Danilo Medina Gonzalo Castillo Saramón Peralta respectivamente era office miren esto mm oye que creativo estaban estos presuntos malhechores mm era el apodo que utilizaba Ramón Emilio Jiménez Cole conocido como Mimilo el codinome J.A. lo usaba José Arturo Ureña FC era el de Fernando Crisóstol o sea sus iniciales de los nombres de ellos mismos el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero utilizaba el codinome MX MX era el nombre de bueno presuntamente el nombre de Donald Guerrero Ortiz mientras que ER era el codinome de Emilio César Rivas Rodríguez fallecido el del el ex contralor de la república Omar Camaño era OC la inicial de Omar Camaño tenemos codinome OC ER MX FC JA y OFI como si fuera oficina OFIC MM era Mimilo Ramón Emilio Jiménez Cori los fiscales citan que el documento que le en el documento que el entramado corrupto organizado por estos funcionarios ese funcionario recibió una de las partidas otorgadas a través de la de una de las sesiones de créditos fraudulentas al menos 352 millones 959 mil 200 pesos el dinero fue sustraído para Gonzalo Castillo y Peralta bajo el apodo OFFICE unos 44 millones 252 mil 800 pesos fueron entregados a Donald Guerrero alias MX le correspondieron al fenecito Rivas Rodríguez OR 27 millones 658 mil al ex Contralor identificado como OC recibió presuntamente 11 millones 63 mil 200 pesos Jiménez Cori bajo el codinome MM recibió la cantidad de 22 millones 126 mil 400 pesos JA Oureña al menos 22 millones 126 mil 400 y FC quien era realmente quisóstomo 22 millones 126 mil 400 pesos así estuvo tuvieron los codinomes en este caso tan importante llevado a cabo por el ministerio público con miras en el man a la cabeza sin embargo nosotros vimos como Daniel Medina presuntamente investigaba a personas desde el gobierno el día de hoy confirmamos como presuntamente José Ramón Peralta utilizaba al J2 para investigar a Leonardo Faña en el año 2017 todos sabemos que el J2 es utilizado por cada gobierno para hacerle daño al pueblo dominicano lejos de ayudar lo que hace que perjudica el acta de allanamiento a la residencia del ex ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta reseña que el ex funcionario utilizaba en el año 2017 los servicios de dirección de inteligencia del estado mayor del ministerio de las fuerzas armadas J2 para investigar al presidente del frente agropecuario del partido revolucionario moderno PRM ingeniero Leonardo Faña con quien tenía en ese entonces una litis judicial la información que también se refiere a la investigación contra una jueza está contenida en el expediente de solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso de la operación calamar e indica que entre los documentos incautados del funcionario se encontró un informe fechado del 4 de julio 2017 que hace referencia a Faña en el allanamiento se encontró copia de informe confidencial del J2 dirección de inteligencia del estado conjunto con el ministerio de defensa de la república dominicana de fecha 4 de julio de 2017 con identificación de perfil de jueza de la segunda cámara penal del PJ y del distrito nacional clara luz al monte al monte gómez dos hojas una contenida de asunto caso Faña con varios mandatos a indagar y una segunda hoja con fotos de la identificación de lonaldo Faña y varias personas aparentemente el primero recibiendo algo de ese informe se recuerda que en junio 2017 el entonces ministro lo demandó por difamación y juria al dirigente del PRM en la demanda se produjo luego de que este no se retratara por afirmar que Perate encabezaba una mafia en la importación de habichuelas en perjuicio de los productos locales un año más tarde y luego de varias audiencias el juez de la novena sala penal del distrito nacional Vladimir Rosario condenó al imputado al pago de una indemnización de 500 mil pesos a favor del hoy encartado aquí vemos nosotros como José Ramón Peralta utilizó todo su mecanismo para favorecerse el mismo y humillar a los demás sin embargo nosotros nos quedamos nos quedamos con la duda de que se podía entrar al palacio de justicia de ciudad nueva y que no se puede ingresar dos mil pesos a la semana dos poloche dos t-shirt y zapatos sin cordones las restricciones en la cárcel del palacio de justicia el centro de atención y privación de libertad de ciudad nueva Capit 2 estableció un horario para las visitas de los abogados de los imputados restados mediante la operación calamar así como las pertenencias admitidas según se informó solo el abogado titular de cada uno de los imputados tendrá la facilidad de visitar a su cliente en el horario establecido Lizanne Encarnación dijo que junto a la abogada Wendy Lora acudieron a la cárcel a visitar a Luis Miguel Pizirilo es director del consejo estatal del azúcar vinculado en el caso pero que solo se permitió la entrada de esta última quien es su abogada titular mientras que los familiares de los imputados se informó que no le está permitido visitar a su pariente en la cárcel preventiva del palacio de justicia de Ciudad Nueva y solo se permite comunicarse con papelito el centro bajo custodia del modelo de gestión penitenciaria colocó un letrero en la tercera planta del palacio de justicia al lado de la escalera que da acceso a la cárcel preventiva ¿qué dice este letrero este aviso vamos a ver horario de visitas y paquetería visitas de abogado de lunes a lunes en horario de 9 a 17 30 horas o sea de 9 a las 5 y 30 de la tarde en los casos que tengan audiencia de transmisión virtual desde el centro los abogados serán admitidos al centro a las 8 horas a las 8 30 horas a los fines que puedan tener contacto con su cliente con anterioridad y preparar la defensa paquetería serán recibidos paquetes los días martes y jueves en horario de 8 a 18 horas o sea de 8 a 6 o la puerta 2 del edificio de la fiscalía del distrito nacional de ciudad nueva donde está el puesto de servicio del agente penitenciario para verificación de paquetería en caso de personas privadas de libertad de nuevo ingreso sus pertenencias serán recibidas cualquier día de la primera semana de retención en horarios de 8 a 16 a 18 horas o sea de 8 a las 6 de la tarde las pertenencias admitidas para personas privadas de libertad son 2 pantalones 7 unidades de ropa interior 3 pares de media se pueden también 2 t-shirts verdes para uso diario o sea 2 poloches verdes no negro amarillo blanco no verdes una vestimenta para asistir a audiencia y un par de calzado sin cordones o sandalias kit de higiene solo en caso de que no haya disponible en el en el comato medicinas oigan esto sin el economato no hay pueden llevar recesión de efectivo de lunes a viernes de 8 a las 6 de la tarde un máximo de 2 mil pesos por semana bueno y que va a ser un preso con dinero o venden algo hay un colmadito de adentro no se sabe recesión de medicamento de lunes a lunes en horario de 8 a las 6 de la tarde con recesión de los diabéticos con excepción de los diabéticos hipertensos quienes tengan alguna condición o patología que conlleve medicamento especial diaria debidamente justificada nosotros porque estamos mirando el horario de visitas y paqueterías porque un grupo de abogados que son amigos de los imputados pero que no son representantes de esos imputados los senadores diputados peledeístas que quieren entrar a la fuerza porque yo soy senador y que importa que usted sea senador usted no está por encima de la ley bueno si porque pueden robar y pueden ser capos de la droga y no lo meten preso sin embargo en Ciudad Nueva en el parácio de justicia de Ciudad Nueva no importa si usted es senador diputado lo que sea hay reglas y es por ello que Iván Lorenzo ha dicho que responsabiliza a Luis Abinader de lo que le pasen a los imputados que están ahí dentro y que presuntamente hay un imputado que se encuentra grave en el palacio de justicia de Ciudad Nueva eso fue lo que dijo Iván Lorenzo el senador por el PLD sin embargo ya esclarecido esto nosotros vemos aquí lo siguiente hay un tema con el caso de Arayet y Raquel Arbaje dice acá con evidencia en manos revelan que la nueva aerolínea Arayet es un nombre clave de Aere Arbaje a Abinader JET con el objetivo de lavado de dinero donde su testaferro en la offshore es Carlos Bonilla el ministro de vivienda un fraude fiscal descomunal esas son declaraciones de Pesival Peña en un programa televisivo sin embargo aquí pones una joven peleadista si esto es verdad estamos gobernados por delincuentes de marca mayor doña y la etiqueta Raquel Arbaje Carlos Bonilla de quien es Arayet y aquí le responde la primera dama Raquel Arbaje la única empresa que tenemos en mi familia se llama Arbaje Soni mueblería fábrica de colchones en Bayona Santo Domingo Oeste y propiedades que con mucho sacrificio mis padres fueron comprando en la avenida Duarte no entiendo de donde viene esto y le responde ah pero doña Pesiva es quien jura y asegura que eso es así más con iniciales y todo por cierto es una acusación muy grave que anda en todas las redes y aquí le responde Raquel Arbaje soy transparente y honesta esa empresa es de un familiar de Don Víctor Méndez Capellán en paz descanse feliz noche pone aquí perdón por minorancia sin embargo aquí vemos que más abajo pone y JetBlue es de Juan Báez el chinero del esquino y pone aquí en término jocoso en término burlón ay Dios esto está mejor que los soberanos en categoría humor esas fueron las palabras de Raquel Arbaje sobre esta señalización de que ellos son los propietarios de Arayet presuntamente así como lo asegura Percival Peña sin embargo esperemos el tiempo dirá en otro gobierno cuando se investigue bien a fondo vemos si este si esta aerolínea es de personas serias o es de personas deshonestas solo el tiempo puede decir eso porque nosotros jamás pensamos que los perdiistas iban a ser investigados sin embargo ahora vemos que están siendo investigados aunque solamente un grupito lamentablemente el tiempo dará o quitará la razón más adelante sin embargo tribunales de Barahona LR reenvían audiencia buscan destituir alcaldes las cámaras civiles y comerciales de Barahona y la romana reenviar los recursos constitucionales de amparo contra los consejos de regidores de ayuntamientos de Jaquimeyes y la romana que busca ordenarles la realización de sesiones para suspender los alcaldes de ambos municipios Giancarlos Martínez uno de los abogados de rescate democrático informó que el magistrado Manuel Emilio González Castillo presidente de la segunda sala de la cámara civil comercial y de trabajo de Barahona aplazó para el martes 4 de abril el recurso contra el consejo de regidores de Jaquimeyes que persigue que los ediles suspendan al síndico Carlos Valentín Bautista miren cuánto show cuánta cosa para hacer cumplir la ley en nuestro país esto es el pan de cada día no hay efecto ninguno estas personas están por encima de la ley no entiendo qué está pasando en nuestro país por qué esta pueda de control todo esto sin embargo el presidente Luis Abinader casi está por lucirse y congraciarse y ganarse al pueblo dominicano Luis Abinader llegaría a estar cerca de ganar por lo menos si logra esto porque muchos dominicanos quieren salir huyendo de la república dominicana ¿por qué se quieren ir? porque la república dominicana es invivible actualmente en consecuencia de los pasados gobiernos y de este que está ahora república dominicana propondrá que eliminen requisito de visado exchanging para entrar a Europa es un problema gravísimo ya que muchas personas le declinan la visa para poder entrar a alguna parte de Europa ya sea España Alemania Italia cualquier país europeo sin embargo esta hazaña del presidente Luis Abinader le caería como anillo al dedo a muchos dominicanos que venden todo para irse del país y venden sus vehículos sus casas y pagan un viaje ilegal por la vuelta a México o por la vuelta en Yola para Puerto Rico sin embargo ya el presidente no va a permitir aparentemente que las personas se vayan en Yola ahora es en avión y sin visado para Europa eso es algo que se va a proponer no sabemos cuándo ni dónde y si se llevará a cabo así está nuestro país la república dominicana muchísimas gracias a mi gente por ese punto del video suscribas a este canal de me gusta déjenme un comentario para ver qué usted opina sobre estas informaciones hasta luego